El secreto de una tierra La melodía que traje de la raíz Mi religión, mi sentimiento Yoruba soy, soy rucumí Soy hongo, carabalí Soy hongo, carabalí Traigo el encanto que se expresa en el sentir A la vele, 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 va, 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 va Que los cubanos me han tenido que partir Llevando su alma por otras tierras Pero dejando la manana en su país El corazón y su latir El corazón y su latir Soy la clave, soy el quinto, soy la llave Grito de guerra que resuelve en el clarín Soy el grillete, soy el lamento De muchos siglos de subsistir Soy guerrero, soy orula, soy timbero Soy el machete aquel que muñó en mambí Soy mis ancestros, soy tierra santa Yo soy de Cuba, yo soy de aquí Yo soy solar, bendito solar Yo soy el monte Yo mi minuto soy solar Y como soy guarayata Quiero ver, si en mi tierra no hay sol Yo voy a cruzar la maya, quemo aguano seco Canto en la color Yo soy el monte Yo mi minuto soy solar Y como soy guarayata Que me va a cruzar Religión que me atraviesa Poesía que se eleva Iluminando ese congo Congo que viene de belleza Yo soy el monte Yo mi minuto soy solar Y como soy guarayata Que me va a cruzar Yo soy de la tinta ley Y soy sonero del monte Soy un canto de la calle Que en Cuba canta el cincón que junto Yo soy el monte Yo mi minuto soy solar Y como soy guarayata Que me va a cruzar El secreto de una tierra Tabaco, caña, veral El de misón, paraguajo Directo del carabal Yo soy el monte Soy África Soy solar Yo soy solar Y como soy guarayata Vamos a meterle que no miente Vaya que chévere Vaya camina por arriba el campo Una verdad De primera Seguro ano A la rubia Que no hay mayor al que me saque del monte Que no hay mayor al que me diga Componte niño, componte No hay mayor al que me saque del monte Yo lo que quiero es que me dejen cantar Pa' que tú puedas bailar bien No hay mayor al que me saque del monte Él lo maté, sí señor Y si vuelvo a nacer lo vuelvo a matar Que no hay mayor al que me saque del monte No hay mayor al que me saque del monte No hay mayor al que me saque del monte No hay mayor al que me saque del monte No hay mayor al que me saque del monte A la ruba, a la ruba, chiche Que me quiten la larganza pa' cantar Que me quiten un buen rumbo pa' decirle en el solar Los caminos, los caminos nos hicieron solos Que a la música juvenja haya podido esclavizar Porque es libre como el viento y nadie la puede parar Llegate en el cuento, llegada, la gente no es pa' estudiar Chapotín, baile y alzaño, la hicieron universal Yo vine pa' leer, yo vine pa' mirar Tú te llegues pa' quedarme, yo vine pa' cerrar Y entonces tengo que seguir tu amor, si la tinta está cerrada Cerradísima, Isabelgado, Alexander Abreu, Mandy Cancero Vamos la verdad, a la hoy y bien